Y como te decía Epic Si, si, si ¿Por qué sigues vestido de santa? Ya, déjame en paz, déjame en paz Es tu ropa la mía, déjame en paz Pero es que mira como te viste, te viste como viejito ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué le pasa? Mira lo que nos hiciste, Epic huele horrible No me hablen, no me hablen, no quiero hablar con ustedes Pero ¿por qué no quieres hablar con nosotros? ¡No te hicimos! No me hablen, no me hablen Vamos a tocar la banda, morita vamos a tocar la banda Happy Verde to you Happy Verde to you Happy Verde Andresito Happy Verde ¿De qué habla ese tipo? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estás cantando eso? ¿Por qué cantas eso? ¡Ya vas! ¡Ay Dios! ¿Por qué cantas eso, tonto? No me hablen, no me hablen lo que se han dado ustedes No me hablen ¿Qué le pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ya morieron para mí, ya morieron para mí ¿Pero qué va? ¿Por qué estás cantando eso? No entiendo Bebes feos y cochinos, bebes feos y cochinos Esperate Tengo, tengo, tengo la mejor solución para que se anime A ver, yo también quiero ver, yo también quiero ver Mira, ya está Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tengo la mejor solución ¿Qué pasa? Toma, 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 toma Toma, toma, toma ¡Oh! Si te acuerdas de mi... ¿Hola? ¿Hola? Ok, si vas a regalar algo por lo menos que no se ha roto, ¿no? Venga, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo, agárralo Adentro, adentro Si se acordaron de mi cumpleaños, que dico ¿Cómo? Fiesta, fiesta ¿Qué es eso? ¿Cómo que hoy? ¿Cómo que hoy es tu cumpleaños? ¿Cómo que hoy es tu cumpleaños? ¿Cómo que hoy es tu cumpleaños? No empieces, mora, no empieces No empieces, no empieces ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No dejen de vomitar! Pero, a ver Espérate que estoy muy a... ¡Ay, ay, ay! ¡No, que ya! ¡Qué asco! ¿Qué haces? Mora, 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 mora Por favor, para Que hoy es un día especial Un día muy especial ¡Aaah! Dejen de hacer eso Bueno, chicos, ya vuelvo Voy a hacer mi rutina Adiós ¡Mora! Voy a hacer mi rutina ¿Qué rutina? ¿De qué estás hablando? Oye, Epic Oye, Epic ¡Epic! ¡Epic! Dime, ¿qué pasó? ¿Has escuchado Que dijo que es su cumpleaños? ¡Ay, sí! ¡No sabes! ¡Va a cumplir su primer añito! ¿Cómo? ¡Epic! 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 ¡Es su cumpleaños Debemos regalarle algo! ¡Le regalamos! ¿Qué le regalamos? ¡Ay, sígueme! ¡Sígueme! Te digo que le vamos a regalar ¡Sube, sube, sube! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Trae ese teléfono Para pedir cosas! ¡Por eso! Bueno, es un iPad No es un teléfono Ah, bueno, eso, eso Sígueme, 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 sígueme Corre, corre, corre Lo que pasa es que las escaleras se me buggean, ¿sabes? No, no, no te preocupes, a mí también me pasa Solo salta Listo, ya contacté al internet Aquí está, aquí está, aquí está Mira, aquí está Peñito Ok, mira, te voy a decir los regalos que le podemos comprar Tenemos chocolates Tenemos pistolas de electricidad Tenemos pistolas de bolitas Tenemos un bate de béisbol y una pelota de béisbol Y qué ganas de un ceviche Tenemos una hamburguesa Una galleta, un gato Una pelota de fútbol ¿Tú crees que le guste la pelota de fútbol? Yo creo que le va a gustar la pelota de fútbol, sí La pelota de fútbol Le voy a poner una pelota ¿Y también crees que le gusten las paletas? No, las paletas no le gustan, es alérgico a las paletas Eso no lleve, sí, por favor Bueno, hay un osito, ¿crees que le gusten los ositos? Los ositos sí, llévalo eso, llévalo eso Y una bolsa de... De... No sé qué, una rata, ¿crees que le guste una rata? Ay, las ratas le encantan Ya está, ya pedimos todos los regalos Para André y para su cumpleaños Uy, me comí la silla O sea que la ropa en la vida te diste cuenta Oh, mira, los regalos... Baja... Sí, ya me di cuenta, no quieren nadarlo Oye, ¿cómo bajo, cómo bajo? Dime cómo... Mira, eres el número... ¿Qué pasa? Eres el número uno Ah, ya sé que siempre voy a ser el número uno Morita, ya lo sé No, es el dos, es el dos, eres el dos Ay... Oye, mora, por cierto Eh... Estás pidiendo la Barbie que te dije, ¿no? Mira, un televisor ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esto? ¿Quién hizo esto? Le podemos regalar un televisor Es verdad Televisores, televisores, televisores Oye, ¿pero qué se puede hacer con un televisor tan grande? ¿Tú crees que le guste? No sé, no se puede conectar Mira, acá están los regalos A ver, a ver, a ver Acá, acá dentro de esta caja Mira, tenemos un osito Tenemos un muñequito Tenemos bolas de béisbol Un bate de béisbol Una pelota de fútbol ¿Qué más? Nada de esto le va a gustar Nada de esto Uy, híjame en paz, híjame en paz Uy, uy, uy ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ya, uy Ya te pasa por ponerte ese traje Mira, la pelota de fútbol Atrápala Otra mala Tomala Mora, todo mal Nada le va a gustar A ver, intentemos Llévate tú esta pelota de béisbol Nah, eso no le va a gustar, Mora Yo conozco bien a mi hermano, ¿sí? No le va a gustar ¿Entonces de qué le va a gustar? Le va a gustar, no sé Una Barbie También puede ser, no sé Una casita Pero no hay eso ¿No hay eso? No Bueno, también puede ser Un helado de chocolate, ¿sabes? También puede ser Eh, eh Una pelota de volei Sí, sí, sí Ese tipo de cosas No hay una pelota de volei No hay nada Ya no le demos nada Pero no le demos nada No, no Una hamburguesa sirve Ah, una hamburguesa está bien Una hamburguesa está bien Ahí está Ya le pedí Ya no hay más Una hamburguesa Una hamburguesa La hamburguesa Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, se va a querer una hamburguesa Uy Uy Escucha, me está llegando Está llegando Uy, uy, uy El pedido Y el pedido Ponte el pedido Ponte el pedido Nos hay tapado Mora, nos hay tapado Mira, mira, mira Ese carro, mira Ese carro paró El pedido, el pedido Llegó, el pedido Llegó Corre, corre, corre Corre, corre, corre La hamburguesa La hamburguesa No, se fue Uy 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 Se fue ¿Eh? Quería subir, Efi Toma Escúchame ¿Por qué te desquitas conmigo? ¿Por qué te desquitas conmigo? No ha llegado nada No ha llegado nada El pedido No llega el pedido De la hamburguesa Bueno, ahora ¿Qué hacemos? Bueno, no pasa nada Pasemos Regálale Este guante Le va a gustar Oye, oye Oye, tía Acá no tengo energía Pero ¿sabes? ¿No tienes ratones? Yo tampoco Tengo energía Es lo que quiero pedirle Ratones también ¿Quieres que le pida ratones? Ratones Eso va a funcionar 100% Ok Le va a pedir un montón De ratones Preparado Muchos, muchos ratones Muchos ratones Sí, sí, sí Uy, uy, uy Tranquilo con ese dedo Por favor, Mora Cállate tú Supuestamente ya pedito Se me mueve Se me mueve Se me mueve Ay, tú eres tan merecido Basura Ey, ¿cómo? ¿Vas a gustar la basura o qué? No, no, no ¿Qué? Oye, no quiere venir nada Yo creo que con esto Ya le regalamos ya algo Agarra lo que quieras ¿Y si le regalamos Nuestra presencia ya? ¿Pusión? Bueno, sí Mira, regálenle este peluche Lo que importa es la torta ¿A dónde la torta? ¿A dónde la torta? Por eso, está en el refri Agarra este peluche Y agarra este también Que está bonito Este peluche de papá Y ese Este también ¡Ole! 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 ¡Soy súper veloz! ¡Soy súper veloz! ¿Cómo que eres súper veloz? Ey, André Te tenemos una sorpresa Ven acá ¿Mora? Vente Ven, ven a la cocina ¿Qué tipo? ¿Estás bien? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás quieto? André Ven vos a la cocina Te tenemos una sorpresa Mora, mira Mira esta pesa, Mora A ver Mira este brazote Mira este brazote, Mora A ver, a ver Vení, vení, Mora, vení A ver, pero ¿por qué me hablas con mis abogos? Mira, mira, mira esta pesa, Mora, mira A ver Oye, pero no se... ¡Ay, sí! ¡El brazote! ¡Ay! 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 Eso, eso, eso ¡Mira! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esta escuela mañana! ¡Terminita! ¡El regal... ¡Feliz cumpleaños! No, ya deja de pegarme Es una piñata O ¿qué te pasa? ¡Qué daño la piñata! Rompela 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 piñata Rompela Rompela piñata Que cantaba el rey David A las muchachas Ay, ay, ay No, no, no No, no Es un asqueroso Es un asqueroso No puedo parar, chicos No puedo parar, ayuda ¿Por qué me quedo dormido? Porque te tomaste el biberón de mamá No No, no, este cumpleaños está saliendo fatal, no, chicos